Cuando se gobierna con terroristas, podemitas, comunistas y esta toa purrela que tiene el gobierno de Sánchez, sus socios de gobierno, dime con quién andas y te diré quién eres, dime con quién te juntas y pues qué podemos esperar. Y hoy voy a hablar de Cataluña y hablar... cómo se han saltado a la torrera esto de hablar en castellano como lengua vehicular. El 25% había una sentencia, o sea, sentencia, lo llaman injerencias judiciales los nacionalistas. A ver, vamos a hablar claro, los partidos nazi-onalistas, nazi-onalismo, y no estoy hablando de nazi-onalismo alemán, que ya sabemos todo lo que pasó por ensalzar de que eran mejor la raza... Bueno, en España, en Euskadi, el RH negativo del Arzayus... No, el Arzayus, ¿cómo se llamaba? Me parece que sí. No, no, era... Bueno, el del Peñoven. Pero vamos a Cataluña. Se han reído, han burlado, se han saltado a la torrera una sentencia de un tribunal que imponía el 25% en castellano. Los nacionalistas intentan hacer de la lengua una patria, construir una cultura y un país. Entonces, nosotros hablamos catalán porque somos aquí especiales, somos otro país, no somos nada... Los españoles son unos vagos. Esto lo dicen los catalanes, lo dicen los vascos, se hacen chistes de sevillanos, se leen de los andaluces que no trabajan, que están al sol, etc. O sea, discriminación, odio, nazismo... Los judíos eran una raza inferior, los andaluces son una raza... Los españoles somos para los catalanes y los vascos, y ellos son españoles. Lo que pasa es que les ha imbuido, inculcado el nacionalismo, a lo largo de todos estos años... Ay no, la patria vasca, tenemos una lengua propia. No hablaba nadie vasco, nadie hablaba euskera, porque el euskera es un idioma que se perdió y se inventaron en la década de los 80. En España tendría que haber un idioma. Y no solo en España. En el planeta Tierra, en todo el planeta, un idioma. Y no tendría que haber más que un presidente, y yo lo limitaba, un consejo asesor para todo el planeta, una cultura, una religión y ninguna frontera. O sea, estar todo el planeta Tierra unido. Pero, ¿qué pretendemos? Hacer idiomas, la Torre de Babel, hacer territorios... Es que Cataluña, que se cogen a Valencia y a Baleares, esto es un país, países catalanes. Y el país vasco y el país no sé qué. Y se pasa por el forro de las sentencias de los tribunales. Tendremos que tener una lengua vehicular, que por cierto, me parece muy mal que Núñez Feijo hable en gallego. Cuando, bueno, me parece muy mal que hable en gallego el presidente de la Junta cuando se dirige a España. Igual que me parece muy mal que hable en catalán alguien cuando se dirige a España. Si quieres que te entendan, habla en el idioma que te van a entender. Esto es por educación. Pero bueno, este es el nivel de educación que tenemos la clase política en España. Luego les parece mal que Vox critique los nacionalismos exacerbados... O sea, y llaman... Llaman hacia Vox cuando los son ellos. En fin, bueno, pues que se han pasado la sentencia del tribunal por el forro de los para hablar en catalán. Y ahora sale el rufián. La verdad es que el origen... Antes te ponían el apellido por la profesión o por una característica o condición o un lugar toponímico. O sea, tú eras, yo qué sé, de Bilbao, pues te llamabas Asier Bilbao. O tu padre era carpintero, pues se llama José. O vamos a decir que en Estados Unidos, Joey Carpenter. Pues Joey Carpenter, ya está. En fin, este se llama rufián. Vamos a terminar hablando de cómo para ellos hay que cumplir ciertas sentencias cuando les gustan y cuando ciertas no. En serio, en España se tendría que no prohibir, porque nadie dice prohibir que cada uno hable en su casa lo que quiera. Pero si la lengua oficial es la lengua oficial, oficialmente se tendría que hablar en todo el país el mismo idioma español. Que tú quieres hablar en catalán para un grupo pequeño. ¿Pero qué es esto del 25% de las clases en castellano? ¡El 100%! Empezaron en el País Vasco, me acuerdo yo, a meter modelo A, B, C. Uno era un poco dos horas de euskera o tres a la semana, luego otro no sé qué y el otro es todo 100% en euskera y unas pocas horas en castellano. O sea, los chavales luego no saben escribir ni B ni V ni nada. Y tenemos incultura, ignorancia y división, odio, enfrentamiento creado por los políticos nacionalistas tipo Rufián, ERC, que quieren convertir a España, un país, en varios países. Cuando lo que tendría que convertir es a España, hacerlo desaparecer del país, igual que hacer desaparecer a Francia y hacer desaparecer... El primer paso tendría que haber desaparecido todos los países de Europa y dejar de ser países y estados y pasar a ser comunidades autónomas europeas. Y España, pues, podría ser la única comunidad autónoma, en vez de tener 17 gobiernos... Esto parece el discurso de Aux. Luego dicen que por qué voto a Aux. En vez de tener 17 gobiernos, 17 presidentes y pagar todos estos, tendremos que tener sólo un consejero para toda España, un consejero de Sanidad o uno. Y un presidente de la Junta, en vez de Castilla y León, de la Junta de España, que fuera a la Unión Europea. Nada más. Y en toda Europa, un idioma, que vale... no sé, ¿se habla inglés? Pues, se habla inglés. O sea, lengua vehicular en todo el mundo, inglés. ¿Por qué? Porque se habla más. Ya está. Ni catalán, ni español, ni traducir a 17 idiomas, ni chorradas varias. Vamos todos al Parlamento de la Unión Europea, un país, un gobierno, un poder y todo lo demás que se vayan a trabajar o para su casa. Sí, porque si no saben dar un palo al agua y quieren vivir a costa del cuento, pues, que a costa mía, no sé, y me empecé a hablar de que estaba indignado con el incumplimiento de la sentencia de los catalanes del 25%. Bueno, y me he desviado del tema. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.